Programa número uno de la televisión humorística El Chavo Interpretado por el super comediante Chespirito Con Carlos Villagrán como Kiko Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Mesa como Doña Florinda Angelines Fernández como Doña Clotilde La Bruja del 71 Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina Actuación especial de Olivia Leiva como Gloria Dirección Enrique Segoviano 145, 146, 147, 148, 149, 149 Oye, Chavo, ¿qué estás haciendo? Estoy contando cuántos pasos puedo dar brincando de cojito sin poner un pie en el suelo Y ya llevo muchísimo, muchísimo rato de que no pongo este pie en el suelo Pero ya no tarda mucho en que lo pongas ¿Qué? ¿Te apuesto lo que quieras a que todavía puedo durar como 100 pasos más sin poner el pie en el suelo? Ay, mira, yo te apuesto un peso, ¿a que no? Salí, Vale Salí, Vale Costen, para Uno, dos, tres, cuatro Perdiste Bueno, no se vale empujar Y pues yo no sabía que no se valía empujar Pues se supone que no se vale Bueno, porque veas que soy buena, te dejo otra chance Bueno, pero sin empujar Ni siquiera te voy a tocar Órale, costen Costen Uno, dos Aguas, aguas Que ya perdiste, págame Tampoco se vale asistir Pues entonces, ¿qué se vale? Nada Nada No, no se vale nada, nomás se vale ver Bueno, una oportunidad más y ya, ¿eh? Pero costen Ahora Costen Uno, dos, tres Ahora sí perdiste, chavito ¿Y ahora por qué perdí? Porque tiene las dos patotas en el suelo Págame Porque tú me dijiste Págame Ay, mamá Fue sin querer queriendo Sí, sin querer queriendo Pero ya me dio un infarto en la espinilla Pero fue por culpa de la chilelina que hace trampas Ay, si el tramposo eres tú toda la vida ¿Qué trampas hice yo? Pues mira, chavo En primer lugar Tú, tú estabas Así nada más saltando poquito Sin peñarte a pedritas Y tienes que dar saltos largos ¿Cómo? Fíjate ¿Eh? Largos Pues así los estoy dando Largos, así ¿Y ahora qué? Contesta, no te quedes callado Anda, y contesta Anda, no tienes defensa ¿Verdad? Dime por qué A ver Otra vez fue sin querer queriendo Sí, sin querer queriendo Pero ya me desgraciaste los pies ¿Y eso en ti viene siendo como embolia cerebral? ¿Y eso es peligroso? Según Si te mueres, sí Y todo por culpa tuya